Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Ductolimpio USA es mi nuevo aliado. Jamás imaginé que mis alergias y las gripes constantes de mi familia eran causadas por la presencia de polvo, ácaros y hasta polen en los ductos del sistema de aire acondicionado de mi casa. No dejes de buscar a los mejores profesionales. El equipo de Ductolimpio USA te ofrece un servicio muy bien hecho. Cuentan con los mejores equipos para descontaminar tu hogar. Respire aire limpio con Ductolimpio USA. Los puedes ubicar a través de este teléfono 305-510-8871. Betty y Manuel son mis amigos y los dueños de Natural Press. Y personalmente supervisan todo el proceso desde que reciben su ropa en Natural Press. No hay cosa que más me guste que recomendar a profesionales apasionados con su oficio. Y es precisamente lo que usted va a encontrar en Natural Press. Manuel disfruta cada etapa de este negocio en el que ya tiene 32 años ininterrumpidos trabajando. ¿Qué cuáles son los beneficios de confiar en Natural Press? Primero, que prometemos que tus prendas favoritas e incluso las más delicadas serán tratadas con exclusividad y con mucho amor. Para Natural Press es un gran desafío recibir trajes y vestuarios exigentes. Esas piezas únicas que no todos se arriesgan a limpiar. En Natural Press es nuestro mayor reto. Contamos con el privilegio de tener nuestro propio estacionamiento, algo inusual, en la céntrica y muy visitada Coral Gables. Estamos en el 2271 Coral Way en Miami, Florida, 33145. Llámanos con toda confianza al 305-854-1044. Una camisa, la lava cualquiera, pero para todo lo demás, Natural Press. Bueno, aquí estamos con el niño naranja. Tú no estás en la oleras de los jugos naranja, eso de... ¿Cómo es eso? Tú no sigues al doctor. No, el jugo naranja funciona bien con vodka. No, no, el zanahoria, no, el río naranja. Hay un doctor Lugo. Ah, no, está de moda el jugo de zanahoria, ¿no? Por las propiedades que tiene. Sí, no, no, ese doctor que es venezolano, que usa el pelo largo. Eso, eso. A mí me han recomendado, todo el mundo llega, no, que va el doctor, ¿qué tal? El jugo de zanahoria, que el jugo de... Que la vitamina B12, que la vitamina K. Hay cosas que se vuelven virales y ese doctor se volvió viral. Tengo compañeros cubanos que lo hacen. Yo compré, yo lo hice con Chana. En el public te venden, en la zanahoria orgánica, un saco de zanahoria en 20 dólares, creo que 21 dólares. Y lo hicimos, pero tienes que comprar dos sacos para los cinco días, por supuesto. Pues son cinco vasos, cinco medidas de... Cinco vasos al día, por cinco días. Entonces, pero de verdad que te sientes como bien, como... Yo creo que todas las... ¿Cómo es la receta? Porque yo lo voy a hacer. ¿Cómo es? ¿Cinco vasos de jugo de zanahoria? Son cinco por cinco. Es decir, cinco días tomándote cinco vasos a lo largo del día, de extracto de zanahoria. O sea, son 25 vasos. 25 vasos en cinco días. Entonces, pero mientras te tomas eso, no puedes estar tomando... No puedes estar tomando... Cereales... Hay ciertas cosas que no puedes... Son algunas cosas que te recomiendan no hacerlas. ¿Y whisky? ¿No se puede tomar whisky mientras tanto? No, yo tomé whisky. Yo tomé whisky, sí. Por eso es que no te funcionó la vaina. Perdiste la receta. No me digas esa mierda. Claro, tú no habías pensado eso, Marcano. Por eso es que perdiste la receta. No, pero en el listado no decía nada de eso. No decía whisky, coño. Pero es como raro. Estás tomando jugo de zanahoria y tomás whisky al mismo tiempo. Exactamente. Mira, este segmento es dedicado exclusivamente para aquellos que un señor nos escribió la semana pasada. A mí me encanta cuando la gente es decente, te reclama decentemente. Me dice, yo adelanto el programa los primeros cinco minutos. Claro. Felicitaciones. Porque los primeros cinco minutos, Marcano y yo, nos estamos poniendo al día de las tonterías que hemos hecho. Así mismo es. Pero bueno, te voy a decir algo. Otra cosa que en estos días, le digo a mi esposo, coño, pero sí, estoy... Porque tenemos un viajecito por allí, que después lo contaré, porque por eso esta noche vamos, pero lo cuenten en el otro y que vamos a grabar para la semana que no. Este, resulta que empecé a tomar cúrcuma, al ginger y al limón que yo me tomo y entonces me estoy sintiendo como inflado. Ahora tengo que averiguar, voy a llamar al doctor Lewin a ver si... Esas mezclas que tú haces, yo no sé, Marcano. O sea, siempre te pasa algo porque tú creo que inventas mucho. Invento, soy muy inventor. Inventas mucho. Entonces tú buscas, tú tienes la motivación de buscar todos esos suplementos, todas esas cosas naturales y todo lo demás. Pero entonces empiezas a mezclar, empiezas a hacer lo que te era. Y por eso es que, bueno, no te sale después el resultado. Si no, ya estarías concursando en el Mr. Venezuela, Marcano, pero no es el caso. Así es, así es. Tienes toda la razón. Fíjate que yo en estos días encontramos también una receta de un té para una liposucción sin lipos. Entonces, ¿qué es? Hacer un té con manzana verde, ginger y canela, ¿no? Entonces mi esposa yo le digo, pero vamos a seguirlo haciendo porque el hervir, nosotros siempre tomamos té de noche, ¿no? Un té de menta, yo te he contado mis hielitos. Pero entonces el poner a hervir la manzana verde con la canela y el limón, el olor de la casa es un olor ese delicioso. Nada más que por eso ya vale la pena. Ya valía la pena, pero mi esposa yo le digo, ¿por qué no compraste más manzana verde? Y entonces no me respondía, nada, porque la puso estética. Me dice, ¿tú no sabes que la manzana lo pone estética? Ah, tranca, sí, 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 tranca, tranca. Entonces yo empecé a discutir con ella, yo le digo, pero eso es la manzana roja. Me dice, ¿quién te dijo qué es la manzana roja? La manzana. En general, la manzana en general. Pero bueno, sí, yo invento mucho, porque yo empiezo a meterle como condimento, como... Claro, tú empiezas a inventar, se te pone la creatividad, entonces no, ahí es donde pierdes, ahí pierdes. Tú sabes que aquí no me dejan, ellos dicen, mi esposa y mi hijo, que es Nicolás, que es el que vive aquí en la casa, le da muchísimo miedo dejarme solo, porque dicen que yo cuando estoy solo invento, y es verdad. Por los carajitos, además tú estás callado, alguna vaina mala estás haciendo. Sí. Por los carajitos inventando ahí, inventando. Así es, mira, pero esta felicidad que tenemos es porque precisamente tenemos una buena noticia, y que es la extradición del pollo carvajal. Ya el día, estamos grabando en la noche del 19 de julio, bueno, en la tardecita, porque son las 7 de la noche. Ha pasado de todo con esta extradición, ya llegó a Nueva York, pero nos hemos dado banquete, porque esto es como Alex Sable. Yo hice un reportaje para la agencia, donde investigué un poco de todo lo que ha declarado, porque le perdimos la pista de todo lo que él tiró para afuera, tratando de evitar, dilatando la extradición, ¿no? Como incluso, para que tú veas, en uno de los señalamientos, creo que fue el año pasado, Cuba, de una red que hay, que mueve, que financia los dineros para Podemos desde Cuba. Eso tú y yo lo sabíamos, porque creo que lo hablamos en una oportunidad. Pero esa, el cómo se nutría esa base de dinero, de la venta de los excedentes de petróleo, que hacía el régimen cubano, sabe que le regalan el petróleo, ellos lo venden, el excedente, y se quedan con eso, financiaban a las izquierdas, y a los movimientos malvados de todo el planeta Tierra. Eso lo va a cantar el pollito carvajal en los tribunales de Nueva York. Así que yo estoy absolutamente fascinado. No sé cómo, mira tu sonrisa, está de aquí. Sí, porque bueno, no es habitual que nosotros tengamos motivos para alegrarnos respecto a lo que la justicia hace con el chavismo y los chavistas. La última gran ilusión que tuvimos, y bueno, todavía está allí, todavía está allí porque no lo han roto, pero está en suspenso. Y lo han negociado, porque sabes que han pedido. Y lo han negociado, que fue por cierto, además fue una... Recuerdo bien cuando ocurrió eso, Alejandro, fue uno de los grandes temas de este canal y de estos canales, ¿no? Tu canal y el mío, de nuestros programas, mejor dicho, es Alex Saab. Entonces, desde Alex Saab no hay un chavista de peso que haya caído y cantado en los Estados Unidos y que haya de alguna forma sido puesto frente a la justicia de los Estados Unidos. Bueno, recientemente algunos episodios. Clíber Alcalá Cordones, por ejemplo, está cooperando con la justicia de los Estados Unidos. Pero lo que ha ocurrido en el caso de Carvajal es lo mismo que ocurrió con Alex Saab, que fue tratar a través de los abogados de la defensa de darle las mil y una vueltas para que el tipo no lo mandaran, no lo extraditaran a los Estados Unidos. De manera que hay un interés por no comparecer ante la justicia de los Estados Unidos. Hay un interés por evitar llegar a los tribunales en los Estados Unidos. Y eso es lo que hace especialmente atractivo que finalmente la Audiencia Nacional Española, ayer, martes, haya decidido, pues mira, señor, ya usted no tiene más recursos. Ese hombre había apelado hasta un tribunal de derechos humanos en Europa. Claro, diciendo que lo iban a maltratar. Que lo iban a maltratar, que le iban a violar sus derechos humanos. Un tipo que ha violado derechos humanos, pero a diestra y siniestra de los venezolanos a lo largo de años. Pero bueno, lo mismo de Alex Saab, que Alex Saab, ¿te acuerdas? Que el colchón tenía pulga, que no lo dejaban dormir por la luz. Que había una gotera en la celda, entonces era tortura china y él no podía conciliar el sueño. O sea, ese tipo de cosas, más o menos, son las que ha argumentado el pollo Carval. Bueno, en realidad lo que dice el pollo es, o la defensa, no nos pueden mandar a Estados Unidos porque lo más probable es que si lo mandan a Estados Unidos le van a meter cadena perpetua y ni siquiera nos van a dar la posibilidad de buscar la libertad condicional o de negociar un acuerdo. Y el Tribunal Este de Derechos Humanos de Europa le dijo, señor, eso no es así. En Estados Unidos es un sistema de justicia. En Estados Unidos está la posibilidad de que usted se defienda y de que usted demuestre hasta qué punto es inocente, hasta qué punto no. Y de que usted haga acuerdos, porque eso está previsto en la legislación de los Estados Unidos. Eso es muy importante, Alejandro, porque aquí pueden venir acuerdos respecto a la información que se envía o que se facilite a las autoridades de los Estados Unidos. Pero la resolución del caso es, se acabaron los pataleos, se acabaron los recursos, usted va para los Estados Unidos. Y entiendo que ayer martes, bueno, nosotros estamos saliendo jueves, pero el martes en la noche mismo, después que la Audiencia Nacional de España determina, al hombre lo sacan de la cárcel allá en Madrid donde está y lo disponen para su envío, que bueno, está llegando hoy, miércoles. Nosotros estamos grabando miércoles a los Estados Unidos. Pero fíjate, fíjate que interesante, porque cuando, también te das, a mí me da mucha alegría saber, porque tú sabes que yo confío en este país, que es mi segunda casa, confío en las instituciones, sabemos lo que políticamente ha pasado, pero yo sigo confiando en las instituciones. La justicia, ayer alguien que trabaja en Washington, un amigo personal, que me dijo, no reveles mi fuente, me dice, acaba de llegar la orden, me escribió, él sabe quién es, ¿no? Acaba de llegar la orden para la extradición, en cualquier momento lo va, pero él escribiéndome, entonces me dice, no reveles mi fuente, yo te aviso, te aviso cuando ocurra, pero ya nada, que va a esperar Interpol, Estados Unidos. Es decir, lo tenemos que agarrar, hay que agarrarlo, es un capo narcotraficante y no vamos a esperar más. Están los papeles firmados, nada, que voy a esperar la mañana, que amanezca, que canten los gallos, comerme una tapita, nada que ver. No esperaron nada, de hecho, no esperaron. Y fíjate, salió la decisión, la semana pasada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, salió la Audiencia Nacional, la pronunciadas el martes, en la mañana, hora España, y en la noche, hora España, al hombre lo estaban sacando el calabozo. Ni los abogados, ni la abogada, no sé, no me acuerdo el nombre, ni los abogados sabían que lo estaban estaditando para los Estados Unidos. Así que hay dos buenas noticias, pero la otra, y es la pregunta que te quiero hacer, es un hombre que sabe mucho. Era un hombre que dio los derechos humanos de cada uno de los venezolanos a los que persiguió, hostigó, encerró, en esa organización criminal. Pero debe cantar, y aquí deben caer, así como lo que te conté de Cuba, que ese barbecho de dinero, producto del erario venezolano, porque ese petróleo excedente es de nosotros. Por eso es que estamos pelando bolas dentro del país, y nos ha obligado muchos a salir, porque no hay nada porque se lo han robado. Entonces Cuba, el régimen cubano, tiene sus manos pelúas metidas allí, pero ¿qué otros gobiernos crees tú que saldrán salpicados en Latinoamérica con este pastel que se empieza a hornear ahora en Nueva York, en los tribunales? Cuba, en principio, ya te voy a explicar por qué, pero más que gobiernos, las organizaciones terroristas colombianas, es decir, la FARC, el ELN, y los grupos, por supuesto, subversivos colombianos. ¿Por qué? Porque una de las presunciones que hay con Carvajal, o una... Sí, es una presunción porque de hecho no se ha condenado todavía por esto, ya vendrá la condena. Pero una de las acusaciones que se presumen tiene que ver con envío de armas a la guerrilla colombiana, tiene que ver con el financiamiento incluso de la subversión en Colombia. Esto es, pues, todo lo que significa alimentar al ELN y a la FARC para subvertir el orden interno en Colombia, para atentar contra varios gobiernos, porque Carvajal, vamos a recordar, Carvajal empezó en la DGCIN en el año 2003, era presidente en Colombia Álvaro Uribe, pero Carvajal llega a ser jefe de la DGCIN hasta el año 11, primero, en una primera etapa, y luego con Maduro fue dos años, de 2013 a 2014. Entonces estamos hablando de que Carvajal atravesó durante ese periodo por lo menos tres presidencias en Colombia, si mis cuentas no fallan. Estamos hablando probablemente de los dos periodos de Uribe, y además uno de los periodos de Santos, ¿no?, en el poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que Colombia, muy importante, y Cuba, porque Cuba tiene que ver con todo esto que has dicho tú, además de la entrega de financiamiento y todo lo demás, Cuba tiene que ver en el proceso de paz de Colombia. Cuba fue el escenario donde se firma la paz con la FARC, que luego genera las disidencias, y ahora es el escenario donde se están firmando la paz con el ELN. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el caso de Carvajal, lo primero que uno ve, hacia donde uno mira es Colombia, por estas acusaciones que hay de armamento, bueno, y la principal acusación, narcotráfico. Para tú pensar en narcotráfico tienes que pensar en Colombia. O sea, eso es lógico por la ruta, y por la ruta de donde viene el tema de la cocaína, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en principio Colombia estará Cuba, pero luego hay que revisar, Alejandro, también, todos los resultados electorales que se produjeron en América Hispana durante estos últimos 15 años, y cómo el papel de Hugo Carvajal, que no es el único, hay muchos más metidos en esta trama seguramente, ha potenciado todo el asunto de financiar a estos partidos o movimientos fascinerosos dentro de la región. Y no solo partidos, me imagino que todos estos aires bolivarianos desestabilizadores que viven en Colombia, en Chile, hacia Suramérica también. Y tú sabes que con la pregunta, creo que yo no tenía a Colombia en este radar, porque precisamente, sabes, detalles que uno periodísticamente se te pueden olvidar, pero tú lo has puesto perfectamente en contexto. Y cuando hablas del actual gobierno de Petro, que también hay escándalos, están metidos en escándalos de Benedetti, ahora está otra de sus personajes más cercanos. No, señores, todo ese dinero viene de la alcancía de la petrochequera, del narcotráfico, de esta industria que ha movido. Entonces, aquí van a caer cabezas desde México hasta abajo, hasta Alberto Fernández, este grupete, este grupete malvado que se reunió en Bruselas tratando de limpiar. Me imagino que deben estar amargadísimos, ¿no? Después de que trataron de limpiarse su rostro en Europa, del C. Rodríguez voló y le dieron un permiso a la extensión de esas sanciones que tiene desde el 2018 por narcotráfico, por sus vinculaciones con esta industria, por socavar a las democracias en el mundo entero. Entonces, aquí está. Y me alegra también muchísimo porque Estados Unidos, la actual administración, tiene que reevaluar, que tiene que reevaluar las posibles relaciones de acercamiento o sanciones o con el régimen cubano. ¿Por qué? Siguen violando los derechos humanos de los cubanos dentro de la isla, hay más de mil presos políticos. Después de las protestas pacíficas, el 11J, han sido muchísimos más represivos. Hay niños condenados, jóvenes condenados a 15 años por sacar letras de patria y vida. Entonces, esto va a servir para que la justicia le diga a la administración, a esta administración, y la que cambie probablemente, Cuba sigue siendo un peligro para la región. Porque este hombre, además, debe saber los nexos, dime tú si me equivoco, y las vinculaciones con el terrorismo y con este mundillo que es el mal, el eje del mal, que es parte de la organización criminal. Bueno, y tú decías, me preguntabas por los países, Alejandro, y hay que meter hasta España, porque una de las acusaciones que trata él de hacer en España, justamente, es la de Podemos. Él habla de una trama que efectivamente se ha comentado durante muchos años, que arranca en una fundación que se llama CEPS, que es una fundación, un think tank, como le llamas en Estados Unidos, para promover la ideología de izquierda. Entonces, en esta fundación, que se supone, pues, es un think tank, un tanque de pensamiento, se comienza a mandar un dinero desde la administración de Hugo Chávez. Y de ese dinero sale, o sea, no es que todo el dinero, que financia Podemos, pero de ese dinero, parte de ese dinero es el que financia la creación del movimiento Podemos en España, ¿no? ¿Qué ocurrió? Él trató de hacer, entiendo yo, en España, del caso del financiamiento de Podemos, pues, su bandera o su escudo para que no lo mandaran a Estados Unidos, diciendo que él tiene tanta información relevante de esto, que más bien valía la pena que a él lo, o sea, lo terminasen juzgando en España, o sea, que terminase en España, y me imagino que lo que él pensaba era que eventualmente podía obtener algún beneficio y que lo mandaba a ellos. España lo protegió, esos dos años que tuvo desaparecido, y estas dilaciones es protección de ese gobierno recibida de dinerillo de él. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que él dice eso, la cosa agarra interés, lo de Podemos, o sea, agarra interés dentro de la opinión pública española, pero lo que ocurrió es que Carvajal realmente nunca aportó las pruebas, o sea, Carvajal o se las guardó o no las tenía, o no respaldó lo que él estaba diciendo, entonces, esa es la verdad, yo no dudo ni por un minuto que el chavismo financió a Podemos. Yo dudo muchísimo que Carvajal no tenga respaldo de todo lo que... Yo creo que él tiene estudiado a todo el chavismo y a toda la oposición completa. Y ahí es otro tema interesante, la oposición, mira, ahí estaba leyendo, tenía razón, acabo de leer una noticia que entró, me dice, el pollo Carvajal testificará contra Petro, es decir, que tu análisis está muy bien apuntado, pero fíjate, la oposición, la oposición, porque los financiamientos no solo fueron a partidos de la izquierda, la oposición fue a gente que se... vamos a decirlo de alguna manera, cohabitó con el régimen, porque esta desfenestración del interinato de Juan Guaidó es parte también de las ayudas cuando se retiran, vamos a jugar, ya nosotros estamos bien ante el mundo, o por lo menos tenemos un cariz de normalización, ya no me interesa, vamos a cambiar el juego y lo cambiaron a mitad de partida. Así que yo creo que vienen tiempos interesantes con esta llegada a Nueva York del pollito Carvajal, como tú también dices, no es el único, pero es uno de los más importantes. Claro que sí, y bueno, también hay que poner pies en tierra, no, o sea, tampoco... Vamos a... Esto siempre hay que decirlo, Alejandro, para que la gente no malinterprete. Yo no voy a venir aquí a afirmar que como la justicia de los Estados Unidos tiene a Carvajal, mañana cae el régimen de Venezuela. Eso no es así. Porque ya todo el mundo se pone como lo mismo que ocurrió con dos SAP. No, 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 no. O sea, allí lo que va a venir es un proceso donde probablemente se va a recabar una información, va a haber una sentencia, al cabo de mucho tiempo, porque esto pinta que va para largo como lo de SAP, pero habrá una sentencia y respecto de... Puede haber hasta un arreglo para negociar las condiciones de esa sentencia, todo lo demás, pero allí se va a conocer mucho, o sea, de lo que efectivamente ha ocurrido en Venezuela en los últimos 15 años. Recuerden, Carvajal fue director de la DGC, sí, el jefe de la DGC, que es la división de contrainteligencia militar, es decir, este es el que espía, pero además espía a los que espían, eso es lo que significa contrainteligencia, o sea, que el tipo espía a todo. A todo, y desde el punto de vista militar, además Carvajal general del ejército venezolano, llevado allá por Chávez, ¿no? Pero desde el año 2003 hasta el año 11, esto es, para que la gente entienda, desde que Chávez vuelve del golpe del 11 de abril, porque efectivamente fue un golpe, que es respaldado por una insurrección popular también, pero con un golpe de Estado militar que no fructificó, lamentablemente, solo lamentable, no que haya sido un golpe, pero él es el jefe de ese espionaje cuando Chávez se radicaliza, porque en el año 2003 cuando Chávez comienza su proceso de radicalización, después de que viene y dice y sale con las cruces, con la cruz curando, con la cruz en la mano y no sé qué, ese proceso hasta el año 11, que es cuando Chávez prácticamente, pues se le apaga la estrella porque le viene la etapa terminal del cáncer, o sea, qué no vio Hugo Carvajal en este periodo y luego el primer año de gobierno de Maduro, formalmente, después de que se roba las elecciones en el año 13 con Capriles, que es el año, Carvajal está desde el año 13 hasta el 14, otra vez en la DGC, o sea, este es un tipo que es como llaman por ahí, testigo de excepción, porque ha estado en dos momentos importantísimos del chavismo en Venezuela. Así es, y para cerrar, no quiero dejar de hacerte una pregunta de un comentario, pero el comentario, lo que tú señalas de que esto no va a cambiar nada en Venezuela, ni va a incidir en las elecciones primarias, ni las de 2024, que por cierto, tengo una fuente que me revela, una fuente de esa gente que está y tiene contacto cercano con el chavismo, que las elecciones presidenciales van a ser el 4 de febrero. ¿Tú habías oído eso? No. El 4 de febrero, así que apunten. Y nunca ha habido una elección presidencial en febrero que yo recuerdo recientemente. Yo tampoco, siempre a finales de año, pero bueno. Finales de año y cuando Maduro enfrentó a Capriles, las corrieron un poquito en octubre, fueron en octubre, creo. Pero bueno, eso me señalan, yo me imagino que por eso el apuro de esta reunidera también de Blay en, ¿cómo se llama? En Bruselas, sin avisarle a nadie para hacer el parapeto de que sí, se está negociando porque tiene que venir unas elecciones y además que a la vuelta de la esquina está el tema. Pero Daniel Romero, que es un analista político, él estuvo muy cercano, trabajó muy de cerca, que hemos compartido, por cierto, me dijo ayer algo que me quedó grabado, si bien es cierto, lo mismo que tú señalabas, Fidel murió en su cama, es decir, que a pesar de todo lo que podamos ver, esto no va a sacar a Maduro ni nada. Otro comentario que te iba a hacer y quiero tu lectura, ya que, no sé si viste el debate, yo la semana pasada puse que le levantó María Corina, le levantó la mano y eso generó una bulla, pero bueno, comunicacionalmente, señores, quería explicárselo para que lo entiendan. Los títulos no tienen nada que ver con el contenido, a veces están relacionados o no, eso funciona en la televisión, en los medios, etcétera. La levantada de mano es estar al lado, la levantada de mano es o auparlo o quererlo, es para mí, para Alejandro Marcano, el estar cerca un grupo, yo me refería a María Corina Machado, pero tuve la oportunidad de entrevistar en mi canal de YouTube, si no han visto la entrevista, no todo el mundo lo conoce a Roberto Enrique, que es uno de los candidatos, presidente del Partido Social Cristiano Copés, fue una entrevista dura, es decir, visceralmente traté de controlarme, pero, verga, te digo una cosa, me demostró, me demostró que realmente ser político en Venezuela y enfrentar a la dictadura va a ser muy difícil, tienen que terminar jugándole el juego, entonces para mí son tan descarados y me temo que María Corina y todos los demás puedan terminar en lo mismo, no se atreven a calificar de dictadores, no se atreven a, entonces la gente dice, no, pero tú estás allá, yo les digo y les respondo y quiero tu observación final para pasar a tu canal, yo a ti, que tú te cuidas, además tú eres muy arriesgado, tú como periodista, tú no eres político, ni Omar no es político, la gente me dice, pero ¿por qué no le preguntas a ni Omar? Nosotros conversamos de todo y tú estás claro y tú describes lo que pasa, pero yo a ti no te voy a poner contra la espada de la pared porque tú no te estás ofreciendo para ningún cargo público, tú no estás vendiendo una oferta de que tú vas a hacer algo para cambiar eso, pero si tú me la estás vendiendo y yo te pregunto, ¿cómo crees tú? ¿crees que es un dictador? No, un destructor, es un dictador, no un destructor, yo dije, aquí no hay nada que hacer, tú temes eso mismo, que los candidatos para enfrentarse en una posible elección, realmente todos, todos, vamos a hablar de todos, estos 14, terminen cediendo a ser genuflexos para no meterse en líos. Claro, Alejandro, porque es que no es mentira, estar en Venezuela y ponerse en la primera línea obviamente que te genera un riesgo, pero ahí es donde, ese es el gran problema que tengo yo, porque yo como yo no puedo ser deshonesto, yo no puedo mentir, yo tengo el gran problema de no poder mentir, y yo creo que uno para ser político en general, de derechas o de izquierdas, o de centro, que está de moda ahora otra vez el centro. Siempre hay que tener, así sea, un poquitico de mentira, y ese es el gran problema mío, si yo termino convirtiendo, porque yo no descarto nada en mi vida, mi vida en una vida política, es decir, como yo me convierto en una persona que se presenta... Como elegible, exacto, como elegible para un cargo de elección popular, valga la redundancia, yo voy a tener grandes problemas, porque a mí me cuesta mucho mentir, y a veces estas personas no mienten porque sean malas, ni porque sean unos ogros, ni porque los trajeron del infierno. No, mienten, fíjate tú en este caso, al calificar el régimen, porque claro, si tú dices que esto es una dictadura, como en efecto es, ¿qué haces tú plegándote hacia una supuesta fiesta electoral que no existe? Aquí, ¿quién ha manejado, y aquí vuelvo otra vez con mi cosa, quien ha manejado el tema, y bueno, y ojo, tiene sus bemoles también, es María Corina, María Corina nunca ha dejado de calificar a Maduro como un dictador, ni como un tirano, además, la tiranía, porque la tiranía es peor que la dictadura, porque la dictadura impone orden, la tiranía es horrible, porque la tiranía no genera ningún beneficio. Eso es un narcoestado, Venezuela. Además, ella ha hablado del narcoestado, claro, ahora está en otra onda, porque ha entrado en la onda electoral, pero la verdad es que sí, ella lo ha calificado así durante todo este tiempo, pero el problema está entonces, si tú asumes ciertas calificaciones, cómo actúas de determinadas maneras, y yo creo que ahí es donde se produce este quiebre de la lógica, en muchos casos, con los actores políticos venezolanos. Entonces, mira, para mí es muy difícil manejarlo, porque a mí me cuesta mucho mentir. No, y ya estoy viendo tus bemoles, ya me deja ver que todos los días vas perdiendo un poquito de esperanza más, incluso en la amistad que tú tienes con María Corina y el respeto, así que, y es válido, es totalmente válido lo que me estás diciendo, porque la gente ahí, no, que Neomar, tú tienes una postura que le has dejado muy clara, la reiteramos, tú eres amigo de ellos. Pero es una postura que, como he dicho, Alejandro, es una postura que me tiene en este momento a mitad de la calle, entre una gente que está radicalizada absolutamente, como soy yo, que yo me considero un radical, pero que es una gente que dice que es más radical que yo, y que, pues, todo, todo, todo lo que tenga que ver con que medio uno hable de María Corina es traición, o sea, de que, no, no, es una traicionera, no dejan argumentar. Esos son unos los que dicen y que además que ellos son más de derecha que yo, porque bueno, y que María Corina y que todo, porque ellos son más de derecha que nadie, y que María Corina es una falsa derecha. Y están otros que son los que acaban ahora de montar a María Corina en un altar y que todo lo que haga María Corina es palabra santa y como yo estoy cuestionando esta línea política que tiene María Corina donde parece que todo termina en una elección y yo no creo en el sistema electoral venezolano, eso lo he dicho mil veces, pues dicen que qué bolas tengo yo, Alejandro, que no respaldo al 100% a María Corina y que no me callo mis críticas, que este no es momento de yo estar criticando, que tengo que ponerme al lado de ella y sumar. O sea, es increíble porque yo quedé a mitad del camino. Eso es lo más patético que yo he podido escuchar porque mira qué sabroso nosotros, yo sabiendo y respetando tu opinión y tú respetas la mía porque nosotros no podemos debatir y tener ideas porque yo te voy a pedir que tú te calles o que yo me calle. Señores, eso es patético, eso es desleal y eso es contra humano, ¿sabes? No tener una crítica, por eso es que tenemos dictadores, porque el callar, lo bueno y lo malo, tenemos dictadores porque hacen con nosotros lo que les da la gana, le vamos a dar la oportunidad, un cheque en blanco a ella, no, María Corina. No hay cheque en blanco para nadie, hay cheque en blanco para nadie. Así mismo es. Bueno, vamos a mi segmento, seguimos frotándonos las manos de la alegría de esta buena noticia, de verdad. No, no vamos a tu segmento, vamos a mi segmento. Ah, sí, vete. Vamos en tu canal, oramos para el día. Ya me estoy durmiendo, ya me estoy durmiendo. No te duermas, no te duermas, Marcano, no te duermas. Chao. Nos vemos allá. Gracias.